Trabajar el color en InDesign es una de las cosas que más me gusta hacer y sobre todo cuando va en cajas de texto. Sin embargo, antes de continuar, déjame recomendarte que trabajes siempre en esta área que sería avanzada. Ahora, vamos a presionar la tecla T en el teclado, con clic y arrastrar voy a activar una sola letra y en el panel de control voy a cambiar, voy a elegir por cualquiera de esos colores. Voy a repetir lo mismo, pero ahora en la parte derecha, donde tenemos el panel de muestras y tranquilamente con un clic puedo cambiar el color. Pero se pone interesante cuando, por ejemplo, es una caja cuando tiene mucho texto. Ahora voy a hacer lo siguiente, mira, en la parte superior en el panel de control yo puedo controlar el color con un solo clic para ponerle la caja o para ponerle al texto. Por ejemplo, aquí voy a elegir un color rojo y para texto, dando un clic, elegiré un color blanco.